¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacolay chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Watch Dogs Que me encantó muchísimo, muchísimo y la verdad que es muy temprano aquí en Chile, son las 8 y media de la mañana De un día, ¿Viernes creo? No, mentira, de un día sábado Bueno, en el episodio anterior no pudimos hackear esa mierda que teníamos que hackear Así que esta vez no pude ni siquiera dormir bien, por eso me hable antes de temprano Pensando en qué habíamos hecho mal Vamos a ver, la verdad que... No sé, la verdad que podríamos haber hecho mal Ok, entonces Quiero ver si es que lo puedo agarrar por atrás así A los ninjas ¿Por quién? Ah, sí puedo Ya, yo creo que eso funciona mejor que cualquier otra cosa El tipo si se paró ahí como que Lo alcancé a ver, ¿no? Pero me gusta más el hecho de golpearlo Creo que es más seguro Mucho más seguro Ah, se me olvidó revisar Cibernéticamente si tenía Algo, el otro O sea, lo que pasa es que O sea, a ver, mi opinión, ¿eh? El 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 Calmante, o sea El Rayito Dura un rato No dura mucho Y Yo creo que Tal vez esto dure un poco más Tal vez No estoy seguro Estoy hablando Cualquier cosa Voy a poner la cámara Quiero rastrear y ver si es que Hay algún otro por ahí Que me quede Vivito y coleando Para que no me cause problemas Porque Necesito hackear ese servidor Se viene alguien Ojo Algo vivo No sé cómo pudo haber visto algo La verdad Si estaba abajo Tal vez sintió algo Pero voy a tomar el mismo trato con él O sea, voy a Antes de que llame a cualquier lado Porque probablemente va a llamar a cualquier Hijo de la verga Y no es la idea La idea es que no llame a nadie Porque obviamente no queremos que nos pillen Así que bueno Así que vamos a Ahora si Con calma Hackear el servidor No era tan difícil Yo buscaba y buscaba y buscaba Y decía Donde, donde, donde Donde Ehm Es increíble Apague el servidor Entonces necesito subir De alguna forma rápida Antes de que vuelva Siga el servidor Eso es lo que me estaban diciendo O sea Tengo que apurarme Porque el servidor va a volver Ehm Y Y entrar Obviamente Veamos Que anda Estoy realmente emocionado Me gustó Me gustó mucho el juego No sé por qué Tuvo tantas críticas La verdad Pero Me parece genial Yo lo compré inmediatamente Esperé un tiempo Nunca vi ni un gameplay Porque no quise Pero No sé La verdad A mí me gusta Me gusta Recuerdense que voy a firmar Minecraft Voy a firmar esto Voy a firmar todo un poco No es solamente Minecraft El canal Sí, claro Obviamente me puse a firmar mucho Minecraft Porque me gusta Pero También voy a firmar otras cosas No es solamente Minecraft Eh Nos veamos Entonces ya hackeé Y dejé todo esto Necesito abrir esa puerta Antes de que Obviamente me pillen Y cerrarla Obviamente Antes de que O sea Por lo menos Si la cierro Me doy tiempo Para poder hackear esto Antes de que la abran Hacke el terminal To reveal The network Bypass Noted Eh Tap El V To rotate The node And Eh Reveal Power Hacke El Evert Y Entonces me dice Que no puedo Pero si puedo agarrar Acá Entonces me dice Que rote Estos cositos Para poder hackear Eh Para poder hackear El sistema Ok Entonces Ya hackeé eso Ahora puedo hackear Esto Perfecto Perfecto Ah Tiene Imagínense Su amenaza La tiene en 82 Ah Se está buscando A él Si quiere El mineral De sistema Vamos a ahorrar Todo Exactamente Todo Crea un perfil Si Pero está Todo Listo Entonces Tengo que irme Porque obviamente Obviamente Ya me tibuya En todos lados Quieren cerrar Las puertas Del sistema Y toda La mierda Que es lo que Lo que haría Cualquier persona O sea Cualquier empresa While targeting An object Hold LV To open Hacking Modes And then Press Add To treat Orbit Function Create Approximity Tiger Y Shutdown Object Y V Attract People Ok Entonces Tenemos Distintas Funciones Por ejemplo Una Hackear El terminal Hold V To show Hacking Options Ok Que No se que va a pasar Si es que entra Ah ok Ok Entendí Eso es Eso si es interesante En serio Entonces Ojo No puedo Tengo que irme Por ahora no veo Veo que alguien Corre abajo Eso si lo veo Veo movimiento Bastante movimiento Quiero un poco Darme No veo nada Veo gente Que está tratando De subir Que Veo gente Allá También Entonces Necesito Bajar Están abriendo Fuego Ya No Voy a saltarme La pantalla Carga Porque no Me interesa Así que Si fuera muy Larga Claro Obviamente Entonces Aquí ya sabemos Cómo funciona Eso de ahí Lo voy a dejar ahí La verdad Que no Por ahora No me interesa Casi Casi llama A la gente Pero me gusta Me gusta mucho más Esa opción La opción De pegarle Eso es como Mucho mejor A tirarle Un balacito Que no le hace Nada Entonces Tengo gente Obviamente Yo creo Que la mayor cantidad De gente Que es abajo No No arriba Entonces Tengo que Lamentablemente Irme por allá Que no le hacen Abrete Cierrate Cierrate Necesito Pasar a cubierto Entonces Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir No quiero Que me Me voy a ir No me logro ver Así que Me vio Pensé que estaba Allá Obviamente Pero Yo ya Voy saliendo Eh Se va a llamar O sea Van a llamar A refuerzo Si o si Cierrate Entonces Siempre Yo creo Que en mi opinión Personal Siempre Es bueno Cerrar Las puertas En todo Sentido Ya que No saben Por donde Va a salir El camaleón Están arriba No No están acá Ya Ya logré salir Estoy listo Morí Una vez Guau Increíble 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 Me gusta A citywide Operating system Merging big data With surveillance Security And transit Programmes Vamos Vamos Este O sea Hackers Were able To hijack Its central Servers And cripple The entire Grid Many Believe The attack Would Be a Killing For smart City Development They Were Wrong Coordinated From the Heart Of Silicon Valley CTOS 2.0 Has been Implemented Across The United States Ushering In The Internet Of Things 6.4 Billion Connected Devices Now Serve As Collection Points Mapping And Recording Our Daily Routines Making A More Secure And More Invasive System But Who Else Is Listening Big Brother Big Brother No longer My question is 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 ¿La historia será buena? Los resultados de pesquisa y las noticias están cerrados para el ámbito y influenciar tu voto. Desarrollo de las guerras sociales en una escala masiva. Estás con nosotros. Esta es la nueva realidad. Seguir a la oscuridad no es más una opción. Con las amenazas a la libertad personal, muchos están avanzando. Los ángeles, los activistas y los hackers han traído sus líneas de batalla, colocando el establecimiento en la atención. Pero, ¿es que son los peligros? ¿O han sido la última línea de defensa? La última línea de defensa. Hasta el momento esta super bueno. Veamos que sucede. Obviamente no sabemos que vuelta puede tener esto. ¿Estoy en? Bienvenidos a DedSec. ¿Estoy en? ¿Este es que se hace? ¿Qué ha de esa cara? Fíjense la cara. ¿Estoy en? Este hermoso es Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo. ¿Este es Hot Sauce? Yo. ¿Estoy en? Yo, lo como te amo. Yo, te amo. Yo, lo que te amo. ¿Cómo está bien? Realte ¿Cómo está bien? Este duro es el rojo... Este duro de las manchas... Este casa tira el rojo... Este casanova es Horacio. ¿Qué tal, güera? ¿Qué tal, güera? ¿Qué tal? ¿Qué tal, güera? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa con el crew, eh? ¿Dónde estáis mucho tiempo para venir a mi, mierda? ¿Qué es eso? Ct.O.S. no solo regulación de infraestructura. La cantidad de datos personales que está grabando es mind-bord. Sí. Mi hermano y mi hermano, están todos en uno. ¿Sees todo lo que hace y te dice? Gracias, Jorge. Entonces, ¿cuál es la solución? Sledgehammers en fuego. No. Sledgehammers en fuego. Todo ese dato en un lugar significa... ...que pueden rejeitar tu aplicación antes de clicar en ella. Felicidades. Tú has sido libre de rejeitación por nuestras cartas de crédito. O tu casa, o tu insurgencia. Eso no es incluso el escenario peor. Todo ese dato en las manos del gobierno, te arrestarán antes de incluso hacerlo. ¿Dónde tienen...? Ahora les voy a contar un poco. No... No. No sé cómo. ¿Por qué? No. Tres. 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 Estamos en el mundo con la luz. Estaremos en la puerta. Yo decía que hemos quedado en el barco. Hey, mostrarte a todos lo que... Lo que se tiene que ver, hombre. Mostrarte al mundo de que sus datos personales están utilizando para robar de sus libertad. ¡Fuera! Tengo instalado la puerta de atrás, y todo lo que tengo es de vuelta ahí. Ahora, él dejó una información para poder llegar y entrar, hablan de que el mundo de hoy en día está muy cagado, que nadie les vive. Quizás soy uno. Hey, te pareces familiar. Buenas noches. Hola, ¿cuál es esto? Y todos los juegos son de Ubisoft, todos. Está todo hecho mierda después de la noche que tomaron. Yo, ¿cuál es el lugar en mi? No sabe dónde está. Parece San Francisco, ¿eh? Está lindo el lugar. No sé, la verdad. Entonces, bueno, vamos a la acción definitivamente, ¿no? Entonces, hice una paradita. Entonces, esto es como GTA supuestamente, un mundo abierto. Yo hablo mucho de GTA con respecto cuando hago comparaciones a este tipo de juegos porque, claro, es el maestro, en mi opinión, Rockstar Games es el maestro en mundo abierto hasta el momento. Ubisoft siempre se ha querido meter en todo esto. No voy a parar en la calle porque, tal vez, me puedan atropellar o cualquier cosa. Entonces, me dice. Entonces, me dice que presione el App Store, que es como un App Store, ¿sí? Y me dice. Press and install Noodle Maps, que es bien hacer. Y todo esto tiene costo, que genial eso, realmente. Y tiene una pequeña demostración de lo que hace. Va ahí, lo voy a comprar. Tengo seis mil dólares, así que no estoy tan mal de plata. You can now use Noodle Maps to set web points to 9, ok. Entonces, eso me ayuda a poner. Yo no sé qué agarren. Voy a comprar todas estas aplicaciones. Ya las tengo. La voy a comprar. La voy a comprar. Son aplicaciones muy, muy... Entonces, para tomar fotos. Bueno, entonces, tengo un par de aplicaciones nuevas. Y puedo, ahora, ¿Puedo, entonces, comprar outfits? Sí, esto es San Francisco. Estoy más que seguro. Eh... No, no es San Francisco. Mentira. Eh... Eh... Si, no. Si es San Francisco. Esto es San Francisco, chicos. Este pobre, yo lo conozco. El Perth 39. Un lindo lugar. Esto es San Francisco, totalmente. No estaba mal. Estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto. Esto de acá es San Francisco. ¿Ven? Fíjense. Pero ya, ok. Perfecto. Entonces, ya no le voy a dar más vuelta al asunto. Ya me di cuenta que es San Francisco. Esto de acá, ¿qué es? Entonces, puedo comprar autos pareciera ahí. Entonces, voy a ir acá. Yo creo, Fast Travel, que es este... Eh... Viajar rápido a una localidad. No sé por qué lo ponen de esa forma. Ojalá que no todos puedan viajar rápido. No sé si... La verdad, todo sea igual. O sea, porque al final no tendría... No valdría la pena comprar un auto. Eh... No sé si se compran... O se arriendan. Entonces, voy a hablar con el tipo de allá. Obviamente no puedo robar ningún auto. Porque no va a llegar la policía. Y me voy a meter en problemas. Entonces... Eh... Hola. Pero no... Ok. Vamos a ver. Entonces, no hay ninguna furgon... Ok. Ah, la mierda. Ok. Son todos muy caros. No hay nada que yo pueda comprar en este mismo fucking momento. Eh... Ok. No hay nada que yo pueda adquirir. Con esa can... Chucha. Con esa cantidad de precios. Porque... Tengo seis mil. No es que sean millonarios ni nada. Eh... Así que nada. Voy a entrar a la... Voy a ver si es que puedo hacer un fast travel al otro sitio. Claro. Puedo hacer un fast travel. No me pregunten... No entiendo... No me pregunten por qué puedo hacer un fast travel. Porque no debería. Es como un poco... Eh... Para mí... Uh... Para mí... Y lógico. Realmente. No es lo que me gustaría. No tiene sentido hacer eso. Vamos a ver una cosa. Entonces, bueno. Como les decía. No tiene sentido viajar rápido, ¿no? Pero bueno. Veamos. Vamos. Entonces, me gusta el estilo de la tienda. O sea, la tienda tiene como un estilo... Como bien elegante de compra, por decirlo así. Y tiene cosas bastante interesantes. No me voy a comprar algo muy fancy. O sea, muy caro. Porque no tengo la plata tampoco. Y no quiero malgastar en algo que... Probablemente no valga la pena. Eh... Pero eso es muy... Muy feo, la verdad. Pues tal vez... Eh... Entonces, eso está bastante decente. Me gusta. Eh... La parte de arriba tendría que ser algo como... Pero es que... Es como que es muy feo la verdad. Aparte él es muy flaco. O sea... Entonces, esto sí le queda bien comparado con el otro. Y tenemos la... El bolsito... Que ya lo ten... Ah... No lo tenemos. Tenemos un bolso común y corriente. Un gorro... Podría tener un gorro, pero... A ver... Quiero ver. Me gusta. No está tan mal, la verdad. Un poco que le cubre la cara. No me he fijado si le puedo cambiar los colores. Ah... Ojo. Entonces no quiero nada como que feo. La verdad que esos son bastante feos. Botas... Bastante ridículas. No. Seguimos con los zapatos. Y un par de lentes, tal vez. Me gustan más mis lentes. A mí no me han gustado los lentes aviadores. No es mi estilo. bueno entonces podríamos tal vez quiero fijarme si es que también puedo hacer un fast travel ojalá que no ojalá que no sea así ya saben por qué motivo entonces me está mandando la localidad y acá no se puede hacer un fast travel así que todo genial voy a una moto y supongo que yo puedo marcar esto en el mapa así que lo voy a marcar lo que suena es mi cafetera por si se preguntan qué suena y vamos a ver hasta momento me ha encantado el juego me encanta de los alrededores se ve bastante original y bastante realista quiero probar un poco también el tema del manejo y ver lo realista que puede ser o no hasta el momento están bastante bien los encuentro bastante fáciles y bastante cómodos de manejar no me parece para nada algo como que mal digamos que está bien dentro de lo que se puede hacer así que nada chicos yo creo que ya me voy a ir despidiendo ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y compartan el canal con sus amigos si es que realmente les gusta el canal y ya saben disfrutan de él así que nada eso más que todo y ya los vería en un próximo episodio de watchdog 2 cuídense